Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, nuestra paciencia, todo lo alcanza, quien años tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios. El pensamiento al cielo sube, no te acobardes, nada te turbe. A Cristo sigue, con pecho grande, y a lo que venga, nada te espante. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios. Dios basta, solo Dios, gloria del mundo, es gloria para nada. Nada es estable, todo se pasa. Ama y no mira, bondad inmensa. No hay amor, sin la paciencia, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios, vengan las noches, cruces desgracias, quien a Dios tiene, nada le pasa. Vienes del mundo, y dichas vanas, aunque yo quiera. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Basta, solo Dios, basta, solo Dios.